hoy vamos a hablar sobre el expresor de media dos boquillas el expresor en cuestión es este podemos ver la rosca que es de media pulgada las dos boquillas este expresor es ideal para abandono y palma disponible también una boquilla tenemos boquillas de 2.5 milímetros y la boquilla de 1.8 milímetros el caudal de estas personas de 500 litros hora la presión de trabajo es 1.5 bares 22 pcs el diámetro que nos ofrece estas personas de 21 metros y la disposición de tres horas de trabajo es decir la colocación en transpresores es de 12 metros riego ecuador todo para tu riego